¿Estás contracturado? ¿Qué es lo que está pasando con tanta contractura? Hay una angustia, es algo que decís, Alberto, ¿cómo podés decir? Hay una angustia, sí, vos tenés encriptado en tu inconsciente un hecho traumático, no lo pudiste resolver, no lo pudiste resolver, esa es una energía que puede quedar, como la tenés que sacar de algún lado la tenés que poner, la podés poner en algún objeto, podés verla en algún bichito, si la pones en alguna vaca, entonces esa te da una fobia, esa fobia te da miedo, ves una vaca y te da miedo, entonces te venís a vivir al microcentro, la otra es el pensamiento, la clausrofobia, la podés poner ahí, la otra es la neurosis obsesiva, permanentemente entras y salís, entras y salís, cerrás la puerta, no cerrás la puerta, cerrás la puerta, y la otra es la famosa histeria que te queda en el cuerpo, y no te podés mover, está contracturado, vas a equinexiólogo, equinexiólogo, te puede salvar el efecto, pero no la causa, la causa tenés que ir a otro lado. Bueno, este es un tema complicado, complicado porque la angustia en definitiva, todos fuimos angustia, cuando te van a dar la nota en la facultad, y hasta que no te den la nota vos te duele el estómago, vas al baño, después pasa la angustia, pero hay angustias que quedan permanentemente, y yo hice una especie de red conceptual, hay un suceso, ¿va bien? Acá no te da la angustia, la angustia se ancla en el cuerpo, eso es jodido, cuando la angustia se te ancla en el cuerpo, vas a equinexiólogo, equinexiólogo, no sabes nada del tema, porque el tipo te sigue cobrando las sesiones, que está bien que te las cobres, quien te dice, pero el problema está en otro lado, me estoy poniendo nervioso ya, porque la gente que va a equinexiólogo, va, viene, va, viene, la angustia se ancla en el cuerpo, el cuerpo es el escenario donde se juega la angustia, hay que trabajar en esto, hay que trabajar en esto, hay mucha gente que está con el cuerpo, con las palestras, permanente, de cabello, de cervical, y te dan ejercicios, pero no salís, ¿por qué? Hay un suceso, por ejemplo, un suceso, algo traumático, tienes que ver algo muy traumático en tu vida, por ejemplo, un chico menor de 10 años, hago un ejemplo, de 10 años, tuvo un avasallamiento, creo que lo escribí bien la palabra, porque hay gente que me mira el pizarrón, ¿sabes la cantidad que escribo? Avasallamiento, ¿lo habrás escrito bien? Sí, mirá, entretenete mirándose y escribí, avasallamiento, es un momento traumático, vos tenés un momento traumático en tu vida, puede haber pequeños momentos traumáticos, las palizas que le da tu papá, eso es jodido, saca el cinturón y te da toda la puz, ¿sabes cómo exploten la angustia después? Bueno, no importa, ese momento traumático, ese trauma puede ser, algunos le dicen, es una esguince de la psiquis, la psiquis y es jodido, las enfermedades del marote son jodidas, son jodidas, entonces por eso tratamos este tema del canal, porque a la gente le va a gustar un poco el tema, la esguince de la psiquis, cuando la psiquis no puede procesar algo, y no podés procesar, es muchas palizas que te dieron, es muchas palizas, muchos retos, te han tirado por el suelo, entonces con la psiquis, te lo voy a leer bien, no puede procesar algo, la separa, lo separa para que la psiquis no se quiebre, lo separa para que la psiquis no se quiebre, y vos decís, esto no está pasando, y ahí viene la fase mortal, cuando dices, esto no está pasando, es un elemento de protección, bueno, me pegaron, me hicieron de todo, pero esto no está pasando, no lo podés elaborar, entonces acá reprime lo que está pasando, ahí viene una escena fundamental, yo reprimo lo que está pasando, no, 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 esto no está pasando, sí está pasando, y ahí tenés que ir a la consulta, permanentemente, a la consulta, no lo podés elaborar, todo lo que no podés elaborar, cae en la psiquis y lo encerrá, y acá viene algo importante que te puse, podés reprimir el suceso, el recuerdo o la idea de lo que te pasó, podés reprimirlo, y cómo hacés, cerrás el inconsciente, esto va al inconsciente, y las frases que te las voy a leer despacito, lo que no puede, es hacer desaparecer la angustia, ahí viene la palabra angustia, no podés desaparecer la angustia, hay gente que vive angustiado todo el tiempo, y vamos, te voy a resumir, la angustia es una energía psíquica, una energía psíquica, vamos a ver, vamos a llegar a poquito, qué pasa con esa angustia, la pongo afuera, me interesó mucho, esa angustia la pongo afuera, punto A, se proyecta, la proyecto, muchos psicólogos hablan de la proyección, la proyecto a qué, la proyecto a un insecto que vi pasar en el momento del trauma, esto se genera una fobia, genera miedo, es un objeto externo, me saqué la angustia de encima, cuando veo algo caminar, veo un grito, ahí vos ya te estás dando cuenta que hay algo raro allí, yo lo veis mucho en la facultad, gente que lloraba por algo, pero lloraba por algo, por el examen, pero no era el examen así, que traía una angustia permanente, y llora, y grita, y por qué me fue mal, bueno, hay que tratar ese tema, pero vamos acá, sobre otra situación, por ejemplo, la habitación a oscuras, esta es claustrofobia, la proyectaste allí, otra alternativa es la angustia, la angustia dentro tuyo, dentro de un pensamiento, la angustia dentro de un pensamiento, es por ejemplo, cerré la puerta o no cerré la puerta, cruzá la calle y volvés, cruzá la calle y volvés, cruzá la calle, que no puede, hay algo encriptado en su inconsciente, que nadie trata de descubrir, y uno solo no puede mucho hacer eso, y ahí aparece la neurosis obsesiva, ahí tenés para entretenerte, la histeria se va al cuerpo, va al cuerpo, lo somatizás, y la neurosis obsesiva queda en la cabeza, el problema es cuando queda en el cuerpo toda esa angustia, y te duele y contractura, por eso tratamos el tema, acá lo que hay que hacer es descubrir, cuáles son esas cajas ocultas que vos tenés, que no te dejas vivir, pues no te dejas vivir, no tenés una vida digna, porque no podés tener la cabeza a la mañana, a la tarde, hay algo, el otro día estaba escuchando a Mario Mactas, que hace 40 años que se está analizando, y le dije tanto, sí, gastó 200 mil dólares en análisis, pero el rica manera de vivir que tenía, en lugar de comprar un departamento, me analicé, hay gente que no puede crecer, y no sabés por qué no puede crecer, por qué este emprendimiento no me sale, y por qué, por qué hay algo que me traba, te está trabando eso que tenés encriptado en tu mente, por algo traumático que te ha pasado, y que no podés avanzar, por eso a mucha gente se le dice, vos podés, vos podés, vos podés, en tanto y en cuanto estés sanado psíquicamente, la enfermedad psíquica, joder, yo te abro la puertita nada más, como para que vos, piensas en lo que te estoy diciendo, cuando todos los dolores que vos somatizás, vienen de la mente, y esto viene del inconsciente, que está, que tiene algo guardadito, y acá te lo dije, el suceso lo guardaste, recuerda lo guardaste, la idea la guardá, y va al inconsciente, y cómo sale, a través de la angustia, y la angustia, cuando queda somatizada en el cuerpo, te la regalo, si te gustó esta pequeña charlita, podés abrir la puerta e investigar, suscríbete a mi canal, si lo querés hacer, acá hay de todo, contabilidad, tenemos costos, y también hablamos de esto, porque tiene mucho que ver con el estudio, muchísimo que ver, porque hay gente que no, no tuvo una vida feliz, una infancia feliz, tuvo problemas, y bueno, todo eso después, bueno, esto ya pasó, no, no pasó, lo que vos estás haciendo es, el suceso te lo guardás, la violación, ejemplo, disculpame que hable este tema, la violación, el suceso, la guardaste, el recuerdo lo guardaste, y la idea la guardaste, y va al inconsciente, vos fijate que muchas mujeres, después de años y años, abren el inconsciente, y les sale ese acoso sexual, y lo ponen, lo hacen público, por qué después de tantos años, quieren molestar a alguien, es que no las deja vivir, lo mismo puede pensar con el hombre, con un chico, con lo que sea, bueno, hacen los comentarios que quieran, siempre en los comentarios, hay que ser inteligente, no hay realidad, sino percepción, cada uno tiene su pensamiento, tú vas a decir, mi pensamiento, no desvalorizar lo que dice el compañero, y piensen bien, antes de hacer un pez, el tema es difícil, es un tema difícil, es un tema muy complicado, pero vos sufrís algo de esto, pero vos no avanzás por algo, ¿qué no avanzás? y hacés el clic para las notificaciones, y los comentarios, y el like, si te gustó, yo para hacer esto, estuve investigando bastante, me gustó ponerle, que hay un trauma, todo esto, que es una guinza de la psiquis, me gustó muchísimo, te agradece, nos veremos.